Amigos de Jardinería Limpia, muy buenos días. En el día de hoy les voy a mostrar cómo se organiza un árbol de ébano para empezarle a formar la copa. Como primera medida todas estas ramas hay que cortarlas, el cañón del árbol debe quedar limpio porque estas ramas le roban energía al árbol, le roban savia. Entonces el árbol no se desarrolla bien que es donde lo necesitamos arriba que forme la copa. Así debe quedar el árbol libre de ramaje, que son las que le chupan la savia, hasta la parte donde se va a hacer la copa. Ahora vamos a proceder a hacer la copa. Aquí ya empezamos a formarle la copa al árbol, teniendo que tenemos una alma de alambre donde las ramas las vamos tejiendo contra el alambre para que vaya formando el redondel de la primera copa que va a tener este árbol. Bueno, ahora sí quiero mostrarles el árbol ya terminado, completamente con su copa redondeada y así es como se organizan esos árboles, ébanos, que es uno de los mejores árboles urbanos que tenemos en este momento en Colombia. Esto, la próxima vez, el próximo arreglo será ya dentro de tres o cinco meses, para irle abriendo más la copa hasta donde el cliente pues quiera que se le abra la sombra. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!